Good morning desde Barcelona, son las 10 de la mañana y como veis estoy hecha un cristo, mi casa está hecha un cristo Llegué de viaje este sábado, hoy es jueves y llevo todos estos días trabajando, aparte estoy malita, estoy muy resfriada, volví de viaje muy resfriada Así que llevo toda esta semana encerrada en mi casa trabajando sin salir del estudio, editando cada día vídeos Haciendo cosas de la URI también porque me vuelvo de viaje el domingo y tengo que dejarlo todo listo Así que hoy se viene un vídeo de Put My Shit Together, un vídeo que ya he hecho varias veces en mi canal Y por si no sabéis de qué hablo básicamente es un vídeo en el cual voy a hacer un glow up como persona por fuera y por dentro Y eso implica ducharme, depilarme, hacerme rutina facial, cuidarme exteriormente, ponerme guapísima Porque encima esta noche tengo un concierto, voy a hacer yo un concierto con unas amigas en un bar Así que quiero ponerme re linda y también para sentirme bien por dentro, ordenar y limpiar toda la casa Poner lavadoras, etcétera, porque de verdad que me siento que ahora mismo estoy un poco en descontrol y caos Así que os venís conmigo y espero con este vídeo animaros por si alguien que me esté viendo también necesita hacer un día de Put My Shit Together Yo suelo hacerlo los domingos, lo que pasa que por cosas de la vida lo hago hoy jueves Y yo siempre que acabo estos días acabo agotada porque mi piso es grande y limpiarlo entero implica hacer cardio Pero acabo feliz, siéndome bien conmigo misma, orgullosa de haber cumplido mis objetivos del día Así que empezamos, de momento estoy haciéndome un coffee, primero quiero limpiar toda la casa y luego ya me limpio a mí misma Ayer puse una lavadora y hace como 24 horas que estaba ahí, así que espero que la ropa no huela a humedad En teoría también está seca, pero a veces no se seca del todo Let's start this day A ver qué onda Vale, está súper, está húmeda la ropa, pero no huele a humedad Como voy a hacer solete la voy a secar aquí un rato en la terraza Hay gente que hace las cosas de manera estética Yo, mi madre siempre me lo ha dicho desde pequeña que soy súper vasta haciendo las cosas Soy bruta Like si también lo sois, ¿ves? Tengo aquí la cámara y aquí el tendedero Todo mal, todo mal Luego me pregunto por qué se me rompen las cosas En fin A todo esto, el tema de las cosas de color y tal, de las lavadoras, yo aún no sé cómo funciona mucho Lo que hago es que lo meto todo de colores en la lavadora A veces sale mal y se me tiñen cosas y a veces sale bien Lo que hago es poner una temperatura súper bajita Porque después de muchos desastres, de que se me estropee la ropa He descubierto que la manera es esta Aún así, siempre tengo ropa con manchas y cosas así Y con pelos de gato Eso es que ni en la lavadora se va, ¿eh? Mirad cómo están las air force de mi viaje a Wanda Entonces voy a intentar, con lejía, salvarlas Voy a quitar los cordones Y las voy a poner en un barreño con lejía y agua Y luego las pondré en la lavadora también con lejía A mí lo de la lejía me funciona casi siempre Cuando tengo alguna ropa con manchas Que voy a tirar y que no me importa que se dañe La pongo en la lavadora con lejía O se queda fatal, la tengo que tirar igualmente Pero bueno, como no hay nada que perder Porque las iba a tirar porque es que están Es que creo que ni se aprecia en cámara Pero es que están, está deformes Acabo de poner otra lavadora Últimamente me da pereza poner lavadoras Porque luego me llega la factura de la luz Y del agua y de todo Y es una locura Porque claro, como es lavadora o secadora Dura tres horas El programa Necesito ropa limpia para el viaje Les voy a tirar primero un poco de agua Así Y luego ya las dejo con lejía a remojo Bueno, este ha sido mi invento para que no floten Porque flotan y que estén hundidas en la lejía Y el jabón y todo Les he puesto un montón de jabones encima El vestidor obviamente está hecho un desastre Y más después de haber vuelto de un viaje La cocina también hay que hacerla Y aún tengo la maleta por deshacer Así que let's go Y ya vuelvo a lejía y aún no he empezado Imprescindible para ordenar Poner musiquita Voy a poner una playlist así animadita Tengo una Esta de aquí con este simbolito como de Tú puedes Alex Así que me la voy a poner en el altavoz Y empezamos I got no drip in my pocket Must have forgot it or maybe I already lost it Don't got enough to go cop it I'm about to take off like a Rocky Houston we might have a problem But that don't mean money on solve em No, that don't mean money on solve em Woke up dreaming of the commas And I got a hundred dollars in my wallet I been trying to make it do it for my mama Ain't with the fake and never with the drama She said that I'd make it now I got an honor That replace a Honda with a fucking model Replace my exes with a couple models She act out of pocket now it's just a problem I got it, I got it, I got it, I got it No, really don't worry I don't want no Burberry glowing like the sun Or maybe a little Mercury She went like a booker but nobody ever heard of me They don't got five O's when they say a word to me Nah, but really, really, y'all been acting silly I can't care less if you fucking with me Cause I still got the chest coming hundred fifty I got no drip in my pocket Yeah, must have forgotten Or maybe I already lost it Uh, don't got enough to go copping Vestidor ordenado y limpito Check He barrido el suelo, ahora queda fregarlo He limpiado los espejos, todas las superficies Todo ya ordenadito Bueno, y ahora que ya está toda la casa súper limpita Voy a limpiarme yo que huelo a lejía y a polvo y a todo Y ahora lo he hecho y os enseño la rutina que utilizo últimamente En invierno especialmente me gusta cuidar mi piel Así que empezamos con la skincare routine Como me tengo que duchar entera La parte de limpiarlo a veces en la ducha Así que, let's go Lo primero que he super agradable en la cara Es el gel limpiador facial de Rose Quartz de Freshly Cosmetics Que me ayuda a limpiar residuos e impurezas Me encanta la textura y además no es nada tirante Me deja la piel súper limpia, súper suave Y mola mucho porque reduce la secreción de sebo Y también reduce los puros abiertos Freshly Cosmetics es una marca vegana, natural y sostenible Que yo llevo usando desde hace tiempo y estoy in love Este vídeo está patrocinado por ellos Y me han dado un código de descuento para vosotros El 25% que os lo dejaré aquí y también en la descripción Después de esto me lavo el pelo normal Con shampoo, acondicionador Y cuando salgo de la ducha utilizo el tratamiento De contorno de ojos Hyper Concentrate A Contour Serum Perdón por mi pronunciación Que es el segundo bote que utilizo ya Porque literalmente me lo he puesto cada día Desde hace meses Y básicamente te hidrata el contorno de los ojos Que yo tengo bastante ojera Me baja mucho las bolsas La inflamación que yo tengo bastante Y con esto no uso ni concealer ni nada Ni corrector Después para el cuerpo me pongo el aceite corporal Golden Radiance Que es un aceite corporal 100% natural Me lo pongo siempre después de la ducha Me deja la piel súper hidratada Y va bien para tratar las estrías Y previene cicatrices Ya que tiene 12 aceites vegetales Yo soy muy fan de los aceites También tenéis un aceite que se llama Glow Edition Que es un aceite iluminador Y este mola mucho Pero cuando tienes alguna cuestión especial O así ponértelo Te da un toque de brillo en la piel Brutal Todos los productos de Precio Cosmetics Son súper respetuosos con la piel Son con ingredientes naturales Se ha convertido en una de mis marcas de cosmética favorita Y tendréis toda la info en la descripción Bueno esto ya es otra cosa Tanto yo como la casa Ha hecho bastante glow up Me he hecho el make up de siempre Me he puesto pijama para estar por casa Luego ya para el concierto Me pondré guapa Pero como aún quedan unas horitas Pues me he puesto cómoda para estar Chilling en casa Estoy súper cansada Siempre que hago algo Lo empiezo a cabo Súper cao Pero bueno la casa ya está toda limpia Y tiempo récord Son las 2 del mediodía Bastante rápido Por lo que suelo tardar Tengo alguna cosa que curro por hacer Mañana tengo que hacer una práctica de la uni Antes de irme Bueno muchas cosas antes de irme Como que no puedo disfrutar tampoco mucho Esta semana estando aquí Porque al final tengo que alistar muchas cosas Pero bueno no me quejo Me encanta viajar y estoy súper contenta Que todo esto acabo de cambiar Desde la arena a los gatos Y he lavado con lejía El arenero y todo Y Lola ya está tirando toda la arena nueva Fuera Porque le encanta hacer eso Lo que quiero comprar es una alfombra de estas Que son para poner en el arenero Y que la arena se quede allí Cuando la tiran Porque es que la tiran toda Y en mi casa está siempre lleno de arena Aunque friegue Aunque barra Por tu culpa Sí, sí Llora, llora Yo sé que lloro Que llevo toda la mañana limpiando Y tú me has asociado todo en un minuto Atentos a la comida de hoy Que me la ha hecho Oscar Voy a probar esto ¿No? En directo Súper top Voy con mi taza de angry Porque me gustaría estar haciendo la siesta Y no puedo Porque tengo que trabajar Me he hecho un cafecito Para ver si aguanto la tarde Antes del concierto Que tengo que trabajar bastante Ya tengo aquí todo ready Para ponerme a trabajar Tengo que editar unos vídeos Actualización es al día siguiente Ayer el concierto fue súper guay La verdad es que me lo pasé súper bien Al final era un concierto así En un bar En el que siempre vamos En confianza con nuestros amigos Y gente random también que vino Pero vaya que Tampoco había muchísima gente Por eso tampoco dije nada por redes Y así porque era un poco Petit comité improvisado Estuvimos ahí hasta tarde Hoy me he levantado súper pronto He dormido dos horas Porque tenía que hacerme una PCR Porque voy el domingo de viaje Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo de Put My Shit Together Al final me ha gustado hacer estos vídeos Porque es como que Paso de cero De estar caótica Vivida y todo desastre A estar un poco más Ordenada exterior y interiormente Antes de esto El vídeo está patrocinado Por Freshly Cosmetics Que estoy en love de los productos De verdad Súper recomendados todos Tendréis los links en la descripción Si te ha gustado este vídeo Dejadme un like Déjame en comentarios Qué vídeos te gustaría ver por el canal Suscríbete si aún no lo has hecho También te dejo por aquí Mi Instagram En el cual estoy súper activa Siempre Y en TikTok también Y nos vemos súper súper pronto En mi canal ¡Suscríbete! 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 La...